El River Garlands admite mascotas y ofrece un restaurante y alojamiento en Puerto Vallarta, a 46 kilómetros de Rincón de Guayabitos. Este alojamiento alberga bar. Hay aparcamiento privado. Todas las habitaciones de este Bed and Breakfast incluyen aire acondicionado, televisión y baño privado con albornoces y artículos de aseo gratuitos. Algunas tienen zona de estar. Se ofrece televisión de pantalla, plana. El establecimiento cuenta además con cocina compartida. En la zona de los alrededores se puede practicar equitación y snorkel. El Bed and Breakfast River Garlands ofrece un servicio de alquiler de coches y bicicletas y se encuentra a 35 kilómetros de Punta Mita y a 46 kilómetros de Los Ayala. El Aeropuerto Internacional Lic. Gustavo Díaz Ordaz está a 8 kilómetros. Deja tu opinión sobre este establecimiento en la sección de comentarios y suscríbete a nuestro canal para conocer los mejores hoteles del mundo.